Bajo las estrellas solo tú y yo La noche es nuestra y el cielo es testigo De este amor que nació entre tres susurros y latidos Tus ojos brillan como el firmamento Bailando lento se detiene el tiempo Bajo las estrellas quiero amarte Dejar que la bachata nos lleve a otra parte Tus manos en la mía, la luna de testigo Que este amor sea eterno tú y yo unidos Y en cada paso quedamos juntos El mundo se desvanece, no hay nadie más Solo tú y yo y esta bachata Que nos envuelve nos hace volar Bajo las estrellas quiero amarte Dejar que la bachata nos lleve a otra parte Tus manos en la mía, la luna de testigo Que este amor sea eterno tú y yo unidos Y en cada paso quedamos juntos El mundo se desvanece, no hay nadie más Solo tú y yo y esta bachata Que nos envuelve nos hace volar Bajo las estrellas quiero amarte Dejar que la bachata nos lleve a otra parte Tus manos en la mía, la luna de testigo Que este amor sea eterno tú y yo unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!